¿Cuáles son los que van a pasar hoy? ¿Cuáles son los que van a pasar hoy? ¿Cuáles son los que van a pasar hoy? Hoy en la mañana detiene a un muchacho y dice, no, pues es que a mí me mandó el pelón, por ejemplo. Entonces, en las reuniones que hay vemos que el famoso pelón por esa área lo trae Sedena, lo trae la fiscalía, lo traemos nosotros y se empiezan a armar las estructuras. El producto de ese y otros análisis que este personaje cayó. Pues lo normal, yo dijera que es lo normal, estas estructuras son de base piramidal. Entonces, si una persona de la cabeza es detenida, hay abajo unos mandos subsecuentes, no mandos, escalones delincuenciales subsecuentes que están listos para ocupar el lugar. Entonces, este brinco de los nuevos mandos puede ser a favor de nosotros porque ese nuevo mando tiene que ganarse el lugar del de arriba y generalmente tienden a hacer obras un poquito más, como más de resonancia para ganarse el respeto y ahí es donde se cometen errores. Sí, pero no esperamos una represión fuerte porque solamente cerraría con esto. En esta ciudad de Tijuana, en este momento, no vemos convoyes como en el sur del país. Precisamente porque ustedes ven a mis espaldas esta ceremonia, no solo se coordina para venir a un evento tan hermoso como este, esta coordinación es real. Entonces, ahorita retar así a las fuerzas es bastante, es algo que no ocurre gracias a eso que vivimos mejor en paz aquí. Entonces, si hay alguna respuesta de ellos, por supuesto que hay fuerza para enfrentarlo, pero yo estoy seguro que no va a haber. Secretario, a raíz del homicidio que ocurrió en el mercado de Hidalgo y del ataque armado en Reyes de Tijuana, ¿incrementaron la seguridad en estas zonas de la ciudad? Sí, te voy a decir algo que, como yo he respondido, no es como ir y ahorita hay un disparo y todos van a correr ahí, sino que realmente para poder trabajar y bajar los homicidios como es la realidad. Los homicidios van a la baja y no es tu falista ni ya listo. Sigue siendo un número alto, claro, pero han ido a la baja. Eso es producto de que no es como una fuerza reactiva. La policía reactiva es una práctica que se hace en algunos sitios y la migración significa a una policía proactiva. Y la proactividad implica que vayamos un poco antes de que ocurran las cosas. Te puedo citarte a ese evento por lo que me dices de Playa, porque yo vivo en Playa. Hubo otra pareja que fue agredida hace como unos cuatro meses, sería así, por ahí no, ahí en la misma plaza. Y luego el de la niña, desafortunadamente de 11 años. Y estos dos eventos no es que ocurrieran porque esta área está así. Estas personas estaban siendo seguidas. De hecho, una de las personas que falleció iba a ser atacada en el Soler. Nada más que al llegar ahí, esto, no sé por qué ahí, vimos a la palma, ¿no? Este, ahí al llegar ahí, la homicida iba a serlo, pero había una unidad de la municipal. Entonces guardó su arma y los continuó siguiendo. Si estas personas se hubieran ido hacia las 5 y 10, hasta las 5 y 10 se hubiera seguido, pero vinieron para acá. Y entonces aquí en contra de un momento basado, Costa Coronado, por supuesto, tiene guardias, es propiedad privada y tiene guardias civiles desarmados. Y ellos se concentran nada más en dos es focos. Entonces, por ser vulnerable, ahí los atacaban. Claro que el distrito, el jefe distrito, pues veas, hubo operativos en el área, pero no nada más en el área, sino queremos que sea un poco más extenso, ¿no? Para no ser recto. Realmente hubo una confusión, Diego, ya después de revisar los hechos, ¿no? La verdad es que había una revisión en esa área porque había reportes ciudadanos. Pero las personas, algunas personas, para no citar a nadie que no deba citar, ¿no? Pero algunos personajes de por ahí confundieron una de las unidades blancas con un homicidio que había habido antes, pero entre dos bandas. Entonces, cuando ven la unidad blanca, piensan que era un bando contrario y entonces le hacen detonaciones. Pues fue un grave error porque no era de ellos. Y por supuesto que, como bien los citas en los citas frontera hoy en la mañana, la coordinación ahorita creo que está en su mejor punto. Así rapidísimo, llegaron unidades de apoyo del ejército, de la fiscalía estatal. Y pues, por supuesto que la respuesta hizo que los delincuentes corrieran, se metieran a los cañones. Y lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos, hasta que fueron encontrados. De hecho, corriendo, ¿no? Y se comenzó un arma corta y estamos en búsqueda de las dos armas largas, porque había dos armas largas. Ellos nada más tienen un solo cargador, porque no son, ellos no iban a ser como una especie de enfrentamiento. Son como vigilantes, ¿no? Agotaron su cargador y tuvieron que correr, porque la fuerza de fuego, o sea, la respuesta de las fuerzas del orden fue superior. Entonces, se capturaron esos tres y, por supuesto que eso abre, destapa muchas cosas. Y esa área está siendo ahorita motivo de investigación, sobre todo de la fiscalía. Bueno, hablando de...